El canal de Peñaloleno Buenas tardes vecinos y amigos de Lo Hermida Acá Peñaloleno, estoy casi desapareciendo de la pantalla Se nota que el que estaba antes era más grande Ahí sí, por ahí estamos No, me va a marear Esta tarde quería mostrarles un programa bastante especial Un documental que nos hicieron llegar Que está muy en la actualidad Que tiene que ver con lo que está sucediendo En la zona de conflicto del Medio Oriente Llámese el terreno de ISIS Y que tiene que ver además con la conformación de este grupo Cuáles son sus orígenes, cuál es su génesis Y en el documental te queda súper claro Está realizado, si bien es cierto, por la televisión española Pero es enteramente un documental que dirigen y hacen Los musulmanes de la zona Nos vamos a enterar de cosas bien interesantes Como por ejemplo que esta pelea, como todos saben, no es nueva ISIS, si bien es cierto, es un grupo nuevo Pero ellos vienen detrás de la génesis de otros grupos Este conflicto parte, por ejemplo, al final de la Primera Guerra Mundial En 1914, más o menos, 1917 Con la conformación de los países que están en la zona En esos países mucha gente debe pensar que son antiquísimos Y en realidad tienen 100 años Irak, Siria, Libia, Egipto es el más antiguo Pero Siria, Libia e Irak son fronteras nuevas Y dejaron cortadas familias, tribus y una serie de elementos culturales Que estaban desarrollándose ahí como tribus O como grupos Y los fundamentalistas son una rama del Islam No son todos los islamistas Que están tratando de involucrar a toda la gente Que profesa la religión islámica Convocando a una yihad Una yihad que es una guerra santa Y que solamente se debe convocar por los sabios religiosos del Corán Y que en este momento ellos están en contra de la guerra Hablan personas que están en la zona Que están siendo afectadas por el conflicto Tienen imágenes bastante crudas Pero que han sido retocadas Porque vamos a ver, sobre todo al comienzo Como una persona se presenta Se despide, se sube en camión Y se hace explosar contra un puesto militar Así que está muy a tono Con lo que estamos viviendo hoy día en la Hermida Con la visita de una muchacha kurda Que viene a buscar solidaridad a la zona Y que ellos están siendo también atacados Por el Estado Islámico Los kurdos que si bien es cierto No es un país, es una nación Así que les quiero dejar con este documental Que dura aproximadamente media hora Y luego vamos a volver para comentarlo Vamos Carlitos con el documental Se llama No en mi nombre Para los musulmanes 18 de octubre de 2009 En la ciudad del sudeste de Irán Una exhibición de artesanía Atrae el bullicio Impaciente por dar la bienvenida Al coronel Noor Ali Shustari Como un comandante militar de alto rango Shustari ha estado trabajando Durante varios años Para que las diferentes tribus de la región Ahora va a abrir la exhibición A su llegada Los jefes de las diferentes tribus Suníes y chiítas Reciben al coronel con los brazos abiertos Entre los admiradores Hay un hombre llamado Abdul Bajé Muhammad Sadeh Está en busca de una oportunidad Para completar lo que considera Como una misión sagrada Unos minutos después El coronel Shustari Y los jefes tribales Entran en la exhibición Abdul Bajé mata a 41 personas Dejando 150 heridos Las víctimas abarcan Desde niños hasta jefes tribales Adoctrinado con ideología Takfiri Abdul Bajé llevó a cabo Un ataque frenesí Para tomar un atajo Hacia el paraíso Tan solo fue uno de los muchos A los que los clérigos radicales Han lavado el cerebro Quienes identifican yihad con matar Matas en nombre de la democracia Matas en nombre de Dios Pero en mi nombre no matarás Como un término islámico Yihad significa luchar en nombre de Dios A través de yihad Se requiere a cada musulmán Que defienda su país Contra cualquier invasor extranjero En los últimos años El término se ha usado Incorrectamente en los medios Para describir bombardeos Ataques suicidas O cualquier otro tipo De comportamiento agresivo Por parte de los extremistas Pero ¿Qué es exactamente yihad? ¿Y cuándo se convierte En algo obligatorio Para los musulmanes? Zahedan Capital de la provincia De Shistán y Baluchistán En el sudeste de Irán Una ciudad con musulmanes suníes En su mayoría Moulabi Abdul Hamid Moulabi Abdul Hamid Es un erudito mayor Y el líder de la sala del viernes En la ciudad Nos explica Cuando el yihad Es un deber Para los musulmanes El islam ordena la guerra Solo en ciertas circunstancias Y solo los eruditos religiosos Saben cuáles son Esas circunstancias Yihad no significa Que cualquiera puede Coger un arma a voluntad Y tomar el control De un lugar Y matar o ejecutar Un ataque suicida Con bomba Pensando que es yihad No Yihad se ordena Bajo ciertas circunstancias Se debe emitir Una fatua por yihad La fatua debe ser Respaldada por la mayoría De los eruditos religiosos No por aquellos Con intereses personales Y actitudes predispuestas 12 de febrero de 2014 Las luchas violentas Continúan en la ciudad siria De Alepo Los insurgentes Luchan contra las fuerzas Del gobierno Para entrar en la prisión Central de la ciudad Y liberar a algunos De sus camaradas Las fuerzas de Assad Llevan la delantera Y los insurgentes Buscan un punto De inflexión Horas más tarde En un suburbio De Alepo Abdu'l-Bahid Majed Un ciudadano británico Se prepara Para cometer Un ataque suicida Un camión blindado Se usa para protegerle De posibles daños Mientras conduce Desde el escondite De los rebeldes Hasta la entrada Principal de la prisión El camión Se llena con explosivos A otros rebeldes Les parece un buen momento Para tomarse unas fotos Con su camarada Abdu'l-Bahid Creen que estará En el paraíso En un santiamén Abdu'l-Bahid Unos minutos más tarde Misión completa Muchas personas mueren Así como el mismo Abdu'l-Bahid Crowley West Sussex Inglaterra Los británicos Han comenzado Las investigaciones Registrando la casa De Abdu'l-Bahid Gente como él Se puede encontrar Fácilmente en Siria Y en otros lugares Del mundo Son luchadores De diferentes nacionalidades Pero con objetivos Similares Están obsesionados Con lo que ellos Piensan que es Jihad Los eruditos musulmanes Nunca aprueban Estas interpretaciones Del islam El islam jamás Aprobará tales comportamientos Y nunca emitirá Una fatua No hay permisos religiosos Ni razones convincentes Para cometer ataques suicidas Con bomba Que se lleven Las vidas De personas Tanto musulmanas Como infieles Estos actos Tienen sus raíces En la ideología Takfiri Takfiris Un grupo de extremistas Cuyos nombres Y crímenes Se han grabado Recientemente En los titulares De las noticias Son infames Por su comportamiento Extremadamente violento Pero ¿Qué es Takfir Y qué hacen Los takfiris? Consideran a los musulmanes Infieles O kafires Por cualquier cosa Y emiten una fatua De incredulidad Como se espera Entonces emiten Una fatua Yihadista Contra ellos Los takfiris Son eso Emiten una fatua De incredulidad Por cualquier cosa Contra aquellos Cuyos puntos de vista No concuerdan Con los suyos 14 de febrero De 2014 La repercusión Del bombardeo De una mezquita En los suburbios De Daraa Siria Cuando el fin Justifica los medios Los takfiris No se avergüenzan De bombardear La mayoría De los lugares Sagrados Que los musulmanes Veneran El estilo takfiri Es el peor Del mundo Del islam Es extremista Y alertamos A los musulmanes De diferentes sectas De sus acciones Y de sus pecados Sarabán Sudeste de Irán Molabí Abdulaziz Gandabí Es un clérigo mayor Y un graduado En enseñanza islámica En la universidad islámica De Medina Destaca que Considerar a otros musulmanes Como infieles Está prohibido Por el profeta Del islam De acuerdo con el profeta Cualquiera que llame A un hermano musulmán Kafir Se convertirá Se convertirá Él mismo En kafir Si la persona A la que calificó Él como kafir No lo es En realidad El takfirismo El takfirismo Es una rama Del salafismo Cuyos seguidores Buscan llegar A los orígenes Del islam Pero en base A sus propias Interpretaciones Superficiales Y erróneas Hay dos tipos De salafistas Los primeros Son los que invitan Se les llaman Salafistas A los segundos Se les conoce Como salafistas Yihadistas O takfirí Los salafistas Yihadistas Señalan Algunos pecados Y consideran Que todos Los que cometen Esos pecados Son kafir Como resultado Cuando consideran A una persona Como kafir Deciden Eliminarlo Y quedarse Con sus pertenencias Tener poco Conocimiento Es algo peligroso De eso Es de lo que Padecen los takfiris Con un entendimiento Superficial De las enseñanzas Y exegesis Religiosas Los líderes takfiris Intentan promover Su propio discurso Su estudio Superficial De las enseñanzas Islámicas Se suma A maneras Sin precedentes De interpretar La religión Hasta ahora Los takfiris Han encontrado Algunos seguidores Que representan Una imagen desagradable Del islam En el mundo Eso es lo que Molaví Gandaví Enseña a los estudiantes En un libro Llamado Insurrección takfiri Insurrección takfiri Es un libro Que rechaza Al grupo Takfir wal jirah El libro trata Sobre las ideas Del jeque Albani Porque Por el tiempo De Jafez al asad Cuando la rebelión Comenzó El jeque Estaba en siria El libro Se escribió Durante el tiempo De la rebelión Enseñamos Este libro Aquí Para dejar Claro Cuáles son Las ideas Takfirí Y mostrar Que sus ideas Son rechazadas De acuerdo Con los eruditos Contemporáneos Prominentes Que aceptamos Todos El comportamiento Violento Takfiri Ha mancillado La reputación Del islam Este asunto Ha causado Una protesta Extendida Entre los eruditos Religiosos Como creen Los líderes Religiosos Prominentes La conducta Takfiri No tiene nada Que ver Con las enseñanzas Islámicas ¿De verdad Representan Al islam Que presenciamos Hoy en día? Juro por Dios Que estos terroristas Y estos grupos Takfiris No tienen nada En común Con el profeta Sus familiares O compañeros En comportamiento De otro modo El islam No habría salido Ni un solo metro De Medina Como ya sabe Más de dos tercios De los que se convirtieron Al islam De todo el mundo Durante las victorias Islámicas Se convirtieron Debido a las buenas Enseñanzas Y predicaciones Todos se convirtieron Al islam Por el buen Comportamiento Musulmán Con su comportamiento Violento Y su extremismo Incitan el odio Hacia ellos mismos Por parte De la comunidad Musulmana Además Incitan odio Hacia sí mismos Y al islam Por parte del mundo Porque se les asocia Con el islam Y cuando actúan De ese modo El mundo Lanza campañas En contra del islam Retratando a los musulmanes Como grupos violentos Que realizan actos Que realizan actos Inhumanos Por lo tanto Es el islam El mancillado Ellos asientan Los cimientos Para campañas Contra el islam A los takfiris Les gusta gritar Alahu akbar Que significa Dios es grande Cuando matan A gente inocente Atacan mezquitas Decapitan a sus oponentes O cometen Cualquier otro Delito inhumano Cuando los takfiris Matan a una persona O desvalijan un lugar Gritan Alá es grande De hecho De este modo Dañan lo sagrado De la frase Alá es grande Porque la frase Tiene un significado Muy importante Todo musulmán Y toda persona Bien informada Conoce Que dicho comportamiento Tiene sus raíces En el wahhabismo Los wahhabíes Los wahhabíes Son seguidores De Muhammad Ibn Adal Wahhab Influenciado Por las ideas De Ibn Taymiyá Un erudito islámico Del siglo XIII Abdel Wahhab Introdujo Una nueva secta Que consideraba A la mayoría De los musulmanes Como infieles También era un enemigo Franco De Tawazul O intercesión Y consideraba A cualquiera Creyera en ello Como hereje Se llamaba Muhammad Y su padre Era Abdel Wahhab Tenía un hermano Llamado Sulaimán Ibn Abdel Wahhab Sulaimán Estaba totalmente En contra De su hermano Muhammad Sus libros Están publicados En sus libros Sulaimán Aporta argumentos Contra las objeciones De Muhammad Y se pregunta Hasta que punto Muhammad Ibn Abdel Wahhab Está enfadado Con él Incluso el padre De Muhammad Estaba en su contra En otras palabras Dijo cosas Que puso en su contra A su padre A su hermano Y a sus profesores Los wahhabíes Pronto desafiaron A los musulmanes Y a otras sectas Y ramificaciones Para empezar Atacaron a lugares Sagrados Para los musulmanes Una tradición Que los wahhabíes Establecieron En el mundo Del islam Es la de atacar Lugares sagrados Después de hacerse Poderosos Y con la ayuda De potencias Occidentales Los wahhabíes Atacaron brutalmente Lugares sagrados Varias veces Por sus creencias También atacaron Las tumbas De los compañeros Del profeta En el cementerio De Baki Cuatro imames Estaban enterrados En el cementerio De Baki E incluso Estas tumbas Solían tener Mausoleos Las pinturas Y las fotos Muestran que Sus mausoleos Tenían cúpulas Y minaretes Y que había Un dosel Sobre sus tumbas Los wahhabíes Invadieron Y destruyeron Las tumbas De los compañeros Del profeta Incluso Incluso Aquellas veneradas Por los musulmanes Suníes También tenían Planeado Demoler La cúpula Verde Construida Sobre la tumba Del profeta Y si no se les hubiera Plantado cara Hubieran destruido El lugar Demostrando No tener Respeto Por el profeta Los seguidores Del wahhabismo Han destruido Activamente Los sagrados Mausoleos De los imanes Chiíes Enfureciendo A millones De musulmanes Chiíes De todo el mundo Hacia el año 1801 Los wahhabíes Se hicieron Poderosos Al tiempo Que el imperio Otomano Se debilitaba Y perdía El control Sobre Irak Como el país No tenía Gobernadores Poderosos Los wahhabíes Lanzaron Un ataque Brutal En Kerbala En 1801 Atacaron El sagrado Mausoleo Del imán Hussein Robaron Y destruyeron Todo Incluyendo Joyas Oro Ofrendas Que había En el santuario Y viejos Artículos Todo se ha grabado En la historia Algunos eruditos Chiítas En Kerbala Se opusieron A ellos E incluso Cogieron espadas Y movilizaron Al pueblo Para plantar Cara A los wahhabíes Forzándoles A retirarse En 1801 Y 1807 Lanzaron Otros ataques Esta vez A Nayaf Y Kerbala Algunos lugares Sagrados Chiítas Y a los mausoleos De los imames Como las ideas Abdel Wahhab Se extendían Algunas tribus En Arabia Saudí Comenzaron A apoyarlas Pero el hecho Fue que su apoyo Fue condenado Por los eruditos Religiosos Destacados De aquel tiempo Como las ideas Abdel Wahhab Se hicieron La tribu Saudí En Nech Le prestó Apoyo La casa De Saud Era una tribu Poderosa Que gobernaba La zona Y se familiarizó Con ella Encontraron Los pensamientos De Abdel Wahhab Muy útiles Para mantener Y aumentar Su poder Si un gobernante Quería extender Su poder En una zona Debía tener El apoyo De eruditos Y personalidades Religiosas De otro modo Serían un problema Para él Por ello Merece la pena Destacar Lo bienvenidas Que resultaron Las ideas De Abdel Wahhab En la tribu Saudí Desde la emergencia De los wahhabíes Los musulmanes De otras sectas No han estado A salvo De su daño En cuanto a sus ataques Parece que tan solo El cielo es su límite En febrero De 2006 Los extremistas Wahhabíes Bombardearon El mausoleo De Al-Askari En la ciudad Iraquí De Samarra El mausoleo Es uno De los lugares Más sagrados Para los chiíes La explosión La explosión Y la consiguiente Violencia Se llevaron La vida De más de 100 Personas La bomba También desencadenó Una ola De disputas Sectarias Que dejaron Más de mil Muertos Hoy La misma manera De pensar Está descontrolada En Arabia Saudí Donde se destruyen Los lugares sagrados En las ciudades De la Meca Y Medina El gobierno Saudí Afirma Que expandir El lugar Para la peregrinación Es la razón Para destruir Estos lugares Sagrados Recientemente Un plan Para destruir El lugar De nacimiento Del profeta Ha provocado La condena De los musulmanes Desde todas Partes del mundo Imagine que La casa de Saud Convirtiera en baños La casa de Hadilla Y las casas De la familia Del profeta Y sus familiares ¿Es racional? ¿Ha dicho el Corán Que se haga? En el sagrado Corán Surat al-Hak Se menciona Que todo el que honre Los símbolos de Alá Lo hará Desde la piedad De sus corazones ¿Es racional Destruir todas las tumbas? Aquellos musulmanes Que solían ir Al cementerio de Baki No adoraban las tumbas Pero por ejemplo Cuando hacían una visita A la tumba De Hamza ibn Abdul Muttalib Querían recordar la historia No venerarle Porque sabían Que era el tío Del profeta Y compañero Un sirviente de Dios También demolieron Muchos edificios Alrededor de la mezquita sagrada Y de la mezquita del profeta Hoy en día Los seguidores de dicha ideología Están activos en Siria En su acto De amplia condena En un suburbio de Damasco Los extremistas Takfiris Atacaron el mausoleo De Hoir ibn Adi Exhumaron su tumba Y se llevaron sus restos A paradero desconocido Hoir fue un compañero Cercano del profeta Y bajo su liderazgo El ejército musulmán Consiguió la victoria En varias batallas Cruciales Exhumar tumbas Sacar los cuerpos O destruir las tumbas No está permitido Tales actos No tienen precedentes En el Islam Es una perversión De las enseñanzas islámicas Que ellos exumen tumbas En tantos lugares Y saquen los cuerpos Están involucrados En tales acciones Han herido los sentimientos De los musulmanes E incitado el odio Hacia sí mismos Exhumar tumbas Es una falta de respeto Hacia los muertos Porque se tiene que tratar A los muertos Con respeto Y no se le permite A nadie faltarles El respeto A los cuerpos De musulmanes O a sus tumbas Campo de batalla En Siria Imágenes de delitos Cometidos por los takfiris Han enfurecido Al mundo Las organizaciones Internacionales Han exigido El fin de la violencia En el país Los camaradas en armas Están en Siria Por lo que ellos Llaman Yihad Su modus operandi No importa El fin justifica Los medios Más de 130 O 140.000 Seguidores De guajabíes Extremistas Se han reunido Y enviado A Siria Desde diferentes Países Las estadísticas Indican Que vienen Desde más De 80 Países En su mayoría Son gente joven Que fingen Ser simpatizantes Musulmanes Por dinero U otras razones Escriben No hay más Dios Que Alá En sus estandartes Matan A musulmanes Chiitas Y suníes Así como A cristianos Y judíos En Siria Cantando No hay más Dios Que Alá Uno se pregunta ¿Qué tipo de religión O creencia Es esa? La violencia Takfiri Nace de la ignorancia De sus líderes Religiosos Desde el amanecer Del islam Tal ignorancia Ha causado daños Irreparables A la comunidad Musulmana Y la historia Ha demostrado Una y otra vez Que hacerle frente A los amigos De los ignorantes Es mucho más complicado Que a los enemigos De la fe Bueno Hemos sido testigos De un documental Bastante interesante Que nos muestra La magnitud Del conflicto Que se está desarrollando Hoy en día En la zona Del Medio Oriente Ahí se decía Por ejemplo Que cuando se hizo Este documental Que fue hace más o menos Seis meses atrás El tamaño Del ejército Del Estado Islámico Era alrededor De 140.000 hombres Conformado por Miembros De todo el mundo Que van a pelear allá Son aproximadamente 40.000 hombres De la zona Más unos 100.000 Combatientes Que llegan De distintos países De 80 países Próximamente Hoy en día El número es mucho mayor ISIS ha crecido Domina un territorio En extensión Parecido al de Brasil Tiene injerencia En Libia Siria Irak Está enfrentando A los kurdos Y parte de Irán Es decir El califato Que es lo que se quiere Construir ahí Va a tener La importancia De lo que hoy día Es Irán Más o menos Son productores De petróleo Venden petróleo Compran mucha tecnología Ellos mismos Nos indican Que Utilizan mucha tecnología De occidente En pro de sus fines Incluso Tienen satélites Para transmitir Hacer comunicación satelital Tienen capacidad De destruir Un avión en el aire Como el avión ruso De pasajeros Misiles De corto alcance Y Una tropa Que es ciegamente Fiel a ellos O sea Los gringos No se han metido ahí Porque Se van a cagar de susto O sea Cuando se metieron a Irak Estos tipos Se replegaron Parte de la guardia De la guardia privada De Saddam Hussein De la guardia fundamentalista Se replegó Y es parte De la que hoy día Está combatiendo En ISIS Es decir No son solamente Guerrilleros Son Parte del ejército Regular Que tenía Irak Que hoy día Combaten al lado de ISIS O sea Son fuerzas regulares De combate Y que tienen Además El ingrediente De Tener el Islam Detrás Este conflicto Como se decía ahí Viene de mucho más atrás 100 años atrás Aproximadamente Y Occidente Lo ha estado Reviviendo Últimamente Hace más o menos 20 años La caída De las Torres Gemelas Por ejemplo Es un hito Que marca La integración De Occidente Como zona de conflicto Porque generalmente Occidente participaba Pero desde el periodo De las Cruzadas Yendo a pelear allá Y hoy día Los fundamentalistas Islámicos Han traído El conflicto Pero a Occidente Hay que tener en cuenta Que ese Occidente Es parte del grupo De los G20 De los grupos De los 20 países Más poderosos América Latina Salvo el caso De la AMIA Que se hizo estallar Un acento judío Donde murieron Cerca de 100 200 judíos América Latina Está fuera De este conflicto Es un conflicto Entre Occidente De primer nivel O sea Del primer mundo Contra Los islámicos Que están En esa zona Al Qaeda Es la génesis Del grupo ISIS ISIS se excinde Se separa De Al Qaeda Porque considera Que Al Qaeda Era muy amarillo Hay una diferencia Entre ISIS Y Al Qaeda ISIS Es un francotirador Con munición inacabable Al Qaeda Si bien es cierto Ha generado Muchas bajas En Occidente El último ataque Que se hizo en Mali Que fue ayer Entraron a uno A un hotel Esto está en África Y le pedían a la gente Que recitara el Corán Y si no se lo sabían Quedaban con prisioneros Y si se lo sabían Eran liberados O sea Hay una diferencia Ellos eran de Al Qaeda ISIS hubiese muerto a todos O sea Hay una pequeña diferencia De cómo enfrentan Esta guerra Para Al Qaeda Los musulmanes Son aliados Y los occidentales Son enemigos Para ISIS Todos los que no están Con la Yihad Son enemigos Por lo tanto Solamente Si fuera por ISIS En el planeta de guerra Quedarían ellos Y el resto del planeta Desaparecería Es un poco Para entender El concepto De guerra Que se está desarrollando Y hay que entender También que Occidente Constantemente Atacó Esas zonas Por el petróleo Que ellos tienen Atacó Esas zonas Por los yacimientos De minerales Que tienen Y arrasó Y arrasó Con muchas De esas poblaciones Una y otra vez No olvidemos Que el imperio Británico Los franceses Los alemanes Los americanos Los norteamericanos Tuvieron tropas En esa zona Desde Desde Fines del 1800 Si alguno vio En televisión Por ejemplo Lawrence de Arabia Se da cuenta Que el imperio inglés Estaba metido ahí Estaba peleando Contra Contra los árabes Y en esa época Los árabes Estaban unidos Egipto Contra la Unidad De los hermanos Musulmanes Que son hoy día Y peleaban Contra los ingleses Y peleaban Contra los turcos Que el imperio otomano O sea Constantemente Han estado peleando Siendo que Su religión Es pacífica Así que Para entender Este conflicto Hay que remontarse 100 200 años atrás Y si quieres Profundizarla Un poco más Llegar hasta Las cruzadas Cuando Los cruzados Los soldados Del Papa Fueron hasta Jerusalén A Combatir Para tener La hegemonía Del dominio De ellos Hay un Hay un Documental Que vimos Hace una semana Atrás Que está relacionado Con el tema Y que tiene que ver Con las mujeres kurdas Que están combatiendo A ISIS Recordemos que Para un fundamentalista Islámico Si una mujer lo mata Él no se va al paraíso Sino que se va al infierno Entonces Los kurdos Armaron un batallón De mujeres Combatientes Y las pusieron En la primera línea Cuando la gente De ISIS Llegó a esa zona Y vieron que eran mujeres Que estaban Piliando contra ellos Ellos arrancaron No pueden No pueden Combatir contra mujeres Porque para ellos Es una deshonra Entonces Los mayores triunfos Que han tenido Los kurdos Contra ISIS Son mujeres En ese contexto Dimos un documental Que lo tenemos ahí De fondo Y que lo vamos a dar De nuevo Que tiene que ver Con el armar Y el entrenar A las mujeres kurdas Para combatir a ISIS Así que vamos con eso Carlitos Te parece Mientras esperamos A ver si llega el Jota